¿Qué tal amigas y amigos? Estas son las informaciones más importantes registradas este 9 de abril de 2019. Ahora hablan y hablan de diálogo. Desde el PSUV todos sus funcionarios plantean la posibilidad de retomar un diálogo con la oposición. Jorge Arreaza insistió en el tema este lunes, así como la diligencia del partido. Nuevamente extendemos los brazos, veamos cuál es la posición de los dirigentes de la oposición venezolana, dijeron en rueda de prensa. Sin embargo, Carlos Evecchio, quien por cierto fue acreditado este lunes como embajador de Venezuela ante Washington, ha insistido en que ese uso del diálogo es una trampa más del régimen. Hablan de la boca para afuera, dijo Evecchio. No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a mediar en la crisis política de Venezuela. Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar. Que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país, la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. Mientras, desde Doha, Catar, en medio de la reunión de la Unión Interparlamentaria, el diputado José Manuel Olivares hizo un llamado a sus colegas mexicanos. Pero si no lo hace, que no sean parte de Nicolás Maduro. México no puede ser un apéndice de Nicolás Maduro. México no se puede convertir en una nueva Venezuela. México tiene que ser, al igual que toda la región, una voz de libertad, de reconciliación y futuro. Así que muchas gracias por este video y muchas gracias por el apoyo que vamos a lograr desde México para que Venezuela cese la usurpación, logremos un gobierno de transición y elecciones libres. El presidente cargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con los empleados públicos a fin de brindarles garantía en el ejercicio de sus funciones. Amenazaron. Eso tiene que tener valor. Con nuestros educadores que se mantienen ahí, de cara a nuestros chamos. Los trabajadores de Corpoelec, que a pesar de ser perseguidos, pudieron, con la capacidad técnica que queda, la que no corrieron, la que no levantar medianamente y medianamente porque hoy Caracas es una burbuja. En este momento, una decena de estados con intermitencia o sin luz. Llega de vez en cuando la luz, no es que hay luz. Es que llega eventualmente. Y Venezuela seguirá con estos problemas de energía eléctrica por lo menos por un año, dijo Jorge Rodríguez. El nacional, que ya fue instalado, y los estados mayores eléctricos regionales. Este estado eléctrico mayor reviste una singular importancia porque el corazón del sistema eléctrico nacional, tal cual como está concebido en los actuales momentos, está aquí, en Bolívar, en la central hidroeléctrica de Guri, la central hidroeléctrica de Caruachi y la central hidroeléctrica de Macagua. Y son estados mayores para la solución rápida de los problemas, de las circunstancias, de las coyunturas que se presentan. En Estados Unidos, siguen las salidas de los funcionarios de Donald Trump. Así como ocurrió con la encargada de seguridad nacional, Kristen Nielsen, ahora el presidente Trump despidió a Randolph Ellis como director del servicio secreto. Se desconocen los motivos de estos cambios, pero se trata de una sorpresiva acción. En el caso de Nielsen, la propia funcionaria no renunció voluntariamente. Al parecer, esto tendría que ver con que el presidente Trump estaba frustrado porque las leyes de asilo actuales permiten que los solicitantes permanezcan en Estados Unidos mientras se procese su caso. Y el presidente quiere gente trabajando en su equipo para impedirlo. Por cierto, que un juez federal de California bloqueó el lunes la política de la administración de Trump de devolver a algunos solicitantes de asilo a México. El actor mexicano Pablo Lyle deberá permanecer en arresto domiciliario mientras los fiscales se deciden si lo acusan de homicidio involuntario. Lyle compareció este lunes a una audiencia en un tribunal de Miami liderada por el juez Alan Fine. En la audiencia se presentó el video en el cual se observa el momento en que el actor le propina un golpe a Juan Ricardo Hernández, quien al caer al piso sufrió una lesión cerebral y murió cuatro días después en el hospital Jackson Memorial. El juez le impuso también una fianza de 50 mil dólares y deberá permanecer en la ciudad hasta por lo menos el primero de mayo. Será hasta la próxima. Chao. Se desquema.